Bueno, esta actividad nació a iniciativa del COE departamental con el propósito de evaluar y ver la respuesta de nuestro COE en las diferentes eventualidades, en este caso tratándose de un incendio forestal con la participación de las instituciones de unidades de primera respuesta. Asimismo también se contó con la participación de invitados internacionales, autoridades internacionales, en este caso del vecino país de la Argentina, que comparten la preocupación sobre la temática de incendios forestales. Bueno, la verdad que el simulacro me pareció excelente, se pudo observar el profesionalismo de la gente que lo llevó a cabo y sobre todo algo que es muy importante es la integración, la integración de distintas agencias que actúan sobre un fenómeno particular y hemos podido comprobar el alto grado de entrenamiento que tuvieron todos los participantes.